¡Suscríbete al canal! ¡Di consistenidad! ¡Mira para allá! ¡Mamá! ¡Mira para allá también tú! Te voy a preguntar a la mamá, ¿no? No, no, pregúntale a la cámara. ¡Mamá! ¿Quién era más repelente? ¡Más repelente no vale! ¿Era más repelente mi hermana o yo? ¡Joder, qué es una preguntante! ¡Más repelente no vale! ¡Más repelente! ¿Quién era más repelente mi hermana? ¡Cintia Elena! No, 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 tienes que comprometerte aquí. No, ¿más repelente no? Yo no diría la palabra repelente. ¿Repelente era yo? ¿Yo lo digo? ¿Yo lo digo? ¿Repelente era yo? A ver, voy a decir una cosa. Que era chivata y de todo. Pero, vale, mamá, ¿quién era más cariñosa de las dos? Voy a decir una cosa y que no se enfade nadie. Más cariñosa es verdad que Elena. Cintia es ahora mucho más cariñosa que de pequeña. Eso es cierto. Eso es verdad. Pero más resabionda también Elena. Eso es verdad. Eso es malo, ¿eh? Resabionda es repelente. ¿No es repelente? Sí, pero más o menos. Clever Clogs. No, que es que, claro. Clever Clogs y ne... Aprendía de ti. Aprendía de ti. Sí, claro. Los segundos hermanos siempre son más vivos. Más, ¿verdad? Sí, cogen. Lo que tengo claro es que cuando mi madre tuvo a mi hermana, dijo, no me ha gustado. Voy a tener una segunda. Y conmigo dijo, aquí paro porque me ha ido muy bien. Ya he culminado. He culminado con esta. No fue así. He culminado. Me tuvo a mí y dijo, joder, qué maravilloso es tener hijos. Voy a tener otro más. Te tuvo a ti y dijo, no más, esto es horrible. Tuve una y dije, madre mía, qué artura. Y tuve a la segunda y dije, no, quiero más. Y esto ya, vamos, el colmo. Mamá, ¿tú alguna vez consideraste tener un tercer hijo? No. Después de mi hermana ya definitivamente no. Ya había llegado a la perfección. Definitivamente trabajando las horas que trabajaba. Dijo, ¿para qué? Esto es imposible. Y ya con todo el trabajo que teníamos, esos horarios y todo, definitivamente dije que no. ¿No? Yo con dos chicas nos quedamos tan a gusto. En serio, ¿eh? Bueno, papá no, ¿eh? Papá quería un niño y no. Niña y niña. Bueno, papá quería un niño. Niño, niño, papá. Niño, niño. Niño, niño, niño. Niño, niño. Pero como no vino y vino otra chica, pues encantado de la vida y nos quedamos con dos chicas. Claro. Bueno, ahora tiene dos nietos. Efectivamente. Ahora tengo nietos. Fíjate tú por dónde. Encantada la vida con los nietos. Y un gato de mi hermana. Es verdad. Yo tengo hijos, mi hermana tiene gatos. Es verdad. Es verdad. Bueno, el gato de mi madre también. Yo ya me siento un poco madre con mis sobrinos. Entonces, yo ya estoy cubierta también. Y a ver, mamá, ¿alguna otra cosa que quieras decir antes de acabar el vídeo familiar? ¿Referente a vosotros? Lo que quieras. Sí, algo gracioso. ¿Algo gracioso de vosotros? Bueno, pues a ver. Mamá, mamá, ¿quién se portaba peor? ¿Se portaba peor Elena o...? Elena, mira la cámara. ¿Se portaba peor mi hermana o yo? ¿Peor en qué sentido? Porque hay muchos sentidos. Es decir, una se portaba peor, por ejemplo, en las comidas, otra para dormir, otra para... Claro, aunque sentido. Una era más inquieta, otra era menos... De decir, Dios, ¿qué niña le voy a pegar un bocetón? A ver, tú, tú, mira la cámara, tú estuviste durmiendo con papá y con mamá hasta los cuatro años. Sí. ¿Vale? Hasta los cuatro años. Muy bien. Y cuando te saqué ya cabreadísima a tu cama, costó un año hasta que te hiciste a la cama. ¡Mijote! Sin embargo, Elena no consintió ni un solo día, ni uno, acostarse con nosotros. No, se acostaba conmigo. No, no, porque tú eras pequeña, tú tenías seis años. No, ella tenía su cuna, hablo de cuando nació. Sí. Tenía su cuna y cuando Elena tenía cinco o seis mesecitos o siete, o ya un poquito más mayor, que un día dijimos papá y yo, vamos a acostarla con nosotros como hacíamos contigo, ella dijo, no, a dormir en mi cama y se fue. Joder, con seis meses. Ya, chaval, como dijese eso, con seis meses. No, mamá mayorcita. Ahora entiendo todos mis problemas. Más mayorcita. Con seis meses dijo. Pero muy chiquitita. No, permítidme que me vaya a dormir en mi habitación. No, sería más mayor, pero también pequeñita. Ya hablaba un poco. Cachondeo. Y se salió de la cama. Padre, padre. He escrito esto para nosotros. Se salió de la cama y se fue a su cuna. Os ruego que me deje ir. Y se fue a su cuna. No, Elena. Y se fue a su cuna. Y nunca, 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 ni un solo día durmió con nosotros. Y tú cuatro años. Oye, Sebastián tiene cinco años y pico. Duerme conmigo. Muchas veces. Damián. ¿Qué ha pasado? ¿Una garrapata? Algún bichito por aquí. No, no, a mí no me lo tires a mí. A mí no me lo tires. Pues eso. Pues eso. Yo me voy a despedir con un chiste. Venga, cuéntame un chiste, Elena. Sin embargo, perdón, Elena. Para comer, pues tú comías muy bien y ella comía un poquito peor. Pero bueno. Sí, todavía. Una teníais unas cosas. Todavía. Todavía. No le gusta el pimiento. Eso. No le gusta el no sé qué. De verdad, como muy mal. Como muy mal. Pero Elena siempre ha tenido mucha responsabilidad con personas mayores que ella. Porque yo dejaba a Elena, a tu hermana, en casa, hija, cuando iba al colegio con tu prima Leticia y ella le calentaba la comida y todo. O sea, que tenía un exceso de responsabilidad. Una compañera mía, de trabajo, siempre me decía, jolín, Elena, madre mía, qué responsabilidad que tiene más grande, qué fuerte es, cómo es, que cuide de su prima, que encima es mayor que ella. O sea, que... Vale, un chiste, Elena. ¿Estás cómoda, mamá? Sí. ¿Tú? Un chiste. Mamá, ¿te parece bien que lo cuente ahora o...? Venga. Esto... Digo que... Le dice Juan a Paco, Paco, tú haces todo lo que tu mujer te pide. Y le dice Paco, ¿qué va, tío? No me da tiempo. Te cuento yo otro. Venga, sí, cuenta uno. Dice, oye, Juan, ¿tu mujer te excita? Dice que si me excita, me pone de una mala hostia. Como lo de, eso que ponía, que era lo de, no sé qué, excitantes... Ah, excitantes de la mujer. El sistema nervioso. El sistema nervioso del hombre. La mujer. Las mujeres no. La suegra. No, era el tabaco. ¿Qué puso el hombre? El tabaco, el alcohol y las mujeres, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Bueno, era de un chiste, de un examen. Cortaremos esto. Vale, bueno, pues muchas gracias, familia, hermana y mamá. Y nos vemos en otro vídeo. No sé si sola o con alguien o si va a venir mi padre ahora. Se va a sumar. Así que nos vemos en otro vídeo de Ciencias Insights. Hasta luego. Bye, bye. Chao. 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 Chao.